El Minuto es presentado por La Fe. Comenzamos un nuevo mes juntos. Soy Ashley Chaparro y eso es lo que está pasando. Te presento el icónico árbol que decorará Rockefeller Center esta temporada navideña. Se trata de un abeto noruego de 82 pies y proviene de la ciudad de Queensbury, en Nueva York. No te lo pierdas, el árbol se encenderá el 30 de noviembre en una transmisión en vivo por NBC. En otras noticias, dos neoyorquinos se despertaron millonarios hoy. Adivinaron algunos números ganadores del Powerball, pero no se llevaron el premio completo. Nadie lo ha hecho. Eso significa que sigue aumentando el dinero del premio. Buena suerte. Y si te perdiste cocinando contigo, visita telemundo47.com, diagonal, acceso total, para que veas los deliciosos platos de birria que prepararon como ofrenda para el Día de los Muertos. El Minuto fue presentado por La Fe.